El gerente de la empresa Seguros del Pacífico, Luis Rivas, realizó el pago de los 2.6 millones de dólares que adeuda el FMLN al Estado en concepto de los votos que no logró en la elección presidencial del pasado 3 de febrero. Luis Rivas destacó que el partido de derecha incumplió el contrato y que eso los obligó a pagar a ellos como un fiador. Rivas además dijo que darán 30 días al FMLN para pagarles a ellos. De no ser así, se embargará la garantía la cual es una empresa de energía llamada Termopuerto. El presidente Nayib Bukele resaltó en su cuenta de Twitter que el dinero será entregado al Ministerio de Salud para la compra de camillas y otros enseres. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas,